Le quiero enviar un gran beso, un gran abrazo a toda la gente que me apoya, que espero que estas navidades también pues la pasen súper chévere con toda su familia comiendo pues sus comidas típicas, ¿no? ¿Cuál es la comida típica de Perú que comen en navidad? El pavo, ah bueno, en Venezuela hay una cosa que le llaman ayacas, son muy buenas, es como un bollo que viene en una palma y es demasiado rico, algún día tienen que probarlo, si van a Venezuela tienen que comer ayacas.